Buenos amigos, mirad, hoy tenemos lengua, ¿vale? Vamos a hacer una receta muy sencilla para que todo el mundo sepa y pueda hacerla, ¿vale? Y que les quede bien blandita, que hay gente que les queda dura. Como veis, tiene una piel por fuera. Entonces esto, lo que vamos a hacer es cocerla y después le haremos una salsita, ¿vale? Para que os resulte más fácil y así se pueda pelar. Ya la revé y ahora nos vamos a poner con ella. Bueno, yo lo voy a poner en la olla rápida, ¿vale? En la eléctrica. Solo tendría que estar ahí, coce que te coce, porque sabéis que es dura la lengua, ¿no? O sea, es dura cuando la vas a cocinar. Entonces la tengo aquí y vamos a echar agua. Muy bien. Ahora cerramos y vamos a cocerla para poder quitar la piel y cortarla después y hacer nuestra salsa después. Bueno, como veis, yo la dejé enfriar un poquito, cocida, o sea, está bastante cocida y lo que voy a hacer ahora es quitarle la piel. Vale. Vamos a quitarle la piel. Y bueno, la piel y lo que os estorbe o lo que no os guste de la... Por ejemplo, a mí esta parte, que tiene esto así, no me gusta mucho. Entonces, vamos a ir tirando de ella. Y vamos a quitar todo este blanco que tiene. Todo este blanco que ya se pone es lo que se deshecha de la lengua. Hay mucha gente que le da, no sé, un poquito de apaño o de apuro. Yo tengo que decir que no la cociné 100% ya para que esté ablandita, ¿vale? Porque si la cocinas, la piel sale de una. Pero yo la dejé así un poquito, como diría, dura. Vale, yo la voy a acabar de cocinar después. Pero esto se lo vais quitando. Poco a poco. La voy a ir pelando. De todas maneras, más fácil es cuando está salida del ese. Cuando se sale, es cuando mejor pela. Vale, la vamos a pelar. Y seguimos con la receta. Bueno, como vemos, ya la tenemos pelada. ¿Vale? Ya estaría peladita, que es lo que más trabajito te lleva. Y esto ya lo cortas tú, a tu manera. Yo lo que suelo hacer, es cortarla así. ¿Vale? Como veis, está casi, casi cocida. Pero, no está blanda de todo. Mirad la consistencia. Mirad. Veis, está, se podría comer, pero está durilla. Porque no me gusta, muy blanda, muy blanda, muy blanda, muy blanda, no me gusta. Me gusta que esté blanda, jugosa. Pero no, blanda de todo. Entonces, dependiendo de cómo te gusten los cachos, a quién le gustan los cachos más gordos, más delgados, muy finitos. Bueno, tú lo cortas, o cada uno que lo corte, a su gusto. ¿Vale? Yo, en mi caso, lo corto así. Vale, un centímetro, un centímetro y poco. Más o menos. Yo lo cortaría así, para mí. Siempre lo corto así. Además, un plato muy sencillo, muy cómodo de hacer. Facilísimo. Después tiene mil recetas que le puedes meter a esto. Vale, a la lengua también se le echa los cachos, ¿eh? Las antiguas, las señoras de antes, las que sabían hacer los cachos como has debido. Esos cachos con los avanzos tan bonitos y tan simpáticos y tan sabrosos que tenemos aquí en Galicia. Y en toda parte, yo me acuerdo que estas señoras, yo las cocineras que he encontrado por ahí, le echaban lengua a los cachos. Ahora no se lo ha echado porque es cara. Ahora, claro, ahora es cara. Entonces, ahora no se lo quieren echar. Pero las que saben hacer bien, 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 bien los cachos, aún hoy, se lo hacen. Cortan y se lo echan la lengua y el morro. Y el morro. No solo tripa, librillo y el resto. No, no, no. Lengua, morro y la tripa. Bueno, ya tenemos nuestra lengua corta. Bueno, nuestro siguiente paso es coger un vaso del agua, o un vaso y pico, depende de la salsa que quieras, de la cocción de nuestra lengua. Y se lo vamos a añadir. Vale. Y ahora es cuando viene la manera de servir tu salsa. Vale. La manera, te lo digo, porque o bien se la dejas así todo en cachos, ¿sabes? Para que lo notes, para que sea tipo guarnición de verduras, para que tú te encuentres esto, o bien la trituras. Que es lo que voy a hacer yo, porque para los niños sabéis que la verdura es un poquito más complicada y todo el mundo sabe que las verduras saben bien. Pero no nos gusta el pimienta, no nos gusta el tomate, no me gusta la cebolla, a mí no me gusta no sé qué. Mejor le pasas el triturador y punto. Y ya está. Le vamos a pasar a la mini pinera esto. Bueno, ya le pasé el mini pinera. Un poquito de comino. Un poquito de pimienta. Tener cuidado con esto cuando salte, porque esto quema, ¿eh? Ojito. Le voy a bajar un poquito el fuego. Ahí va. Y ahora lo fácil. Vas colocando la lengua dentro. Y esto lo tienes a fuego lento. Hasta que sí está tu lengua blandita y cocinada. Un poquito de agua de esta. Bueno. Receta sencilla, ¿no? No nos quejaremos. Ahora, ya sabemos una manera de hacer nuestra lengua en salsa. La consistencia. Cada uno. La suya. Ni la mía, ni la de nadie. Cada uno, la suya. O sea, si te gusta muy blanda, la cocinas más. Que no te gusta muy blanda. Que te gusta encontrarla un pelín dura. Pues ya sabes. Un pelín dura. Yo me voy a olvidar de ella. La voy a poner aquí. Bueno, y así queda la lengua. Lengua en salsa. ¿Vale? Y así la serví para mí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en nuestro siguiente video.